hola amores hoy nos vamos a la casa de perfumería de abon bueno pues estoy muy contenta porque en españa por fin empiezan a entrar algunos perfumes que estaban sobre todo en eeuu y es el caso de la colección de y mari en este momento han entrado ya dos y maris el perfume clásico de y mari y en uno de los últimas una de las últimas versiones que salió en el año 2021 que es y mari rus la verdad es que probando estos perfumes me han dado la sensación de mucha calidad y el aroma que encontramos en ellos son de perfume bueno de perfume caro y en esto siempre os soy muy sincera porque en perfumes de abon que me han olido a popurrí de de colonia o perfume malo os lo he dicho y en este caso no en este caso los perfumes de los y mari los dos que he probado me han parecido perfumes de calidad perfumes que huelen a caro en este caso bueno pues aquí estás viendo y mari rus que como te digo salió en el año 2021 y es uno de toilette por aquí viene el conejito de cruelty free y lo vamos a encontrar en 50 mililitros de acuerdo tal que así la botellita es esta vale está bonita está la presentación está muy bien vamos a leer las notas y te lo cuento este perfume es del año 2021 de la familia almizcle floral con notas de salida de manzana roja notas de corazón iris y notas de fondo pachulí yo no me quedaría solamente ahí la verdad es que me da una sensación de ser un perfume primero en el fondo le pondría un toquecito de vainilla que le da dulzor al resto de perfumes también le añadiría un almizcle blanco que es como si entre una vainilla y el almizcle nos dieran dulzor a las frutas que nos vamos a encontrar en este perfume por supuesto en la composición frutal se nota que tenemos más frutas aparte de la manzana roja me gustaría mucho que las que lo habéis probado me contéis qué sensaciones frutales os da yo apostaría por un toquecito ligero de cereza también de melocotón porque en cierto momento tiene jugosidad y cremosidad del perfume y también sin duda la fruta que más 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 puedo notar aquí aparte de la manzana roja que por supuesto es una más de esta composición sería la piña para mí este perfume tiene una composición estilo frutal tropical que es una pasada muy bueno y desde luego quienes lo probáis vais a ver esa composición frutal tan rica tan jugosa que está presente en este perfume me encanta y efectivamente sólo tengo que deciros que es un perfume que bueno duración intensidad tiene una intensidad media alta que nos va a durar alrededor de una hora después se queda en una intensidad media pero bastante perceptible con una duración en torno a las cinco horas que para ser un o de toilette viene muy bien lo que nos vamos a encontrar es como te digo una explosión de frutas tropicales pero que entre medias tiene como algo que lo hace con clase con estilo muy femenino muy rico jugoso tropical y con un ligero dulzor que le va a dar ese toquecito a las frutas ya os digo que quienes lo prueben van a sentir que huele muy bien huele muy bien podemos utilizarlo de perfume de verano con un toquecito especial que va a venir riquísimo sinceramente cuando lo pruebo tengo que decir que me recuerda a esa forma de trabajar en los perfumes tropicales frutales de la marca de tiziana terence como el perfume de kirke del perfume de lilipur el perfume de andrómeda son perfumes frutales tropicales que tienen cada uno su forma y no estoy diciendo que este perfume sea un clon de estos perfumes estoy diciendo que esa sensación ese juego de frutas es muy a lo que nos vamos a encontrar aquí o sea si estoy comparando un perfume de perfumería nicho con este perfume que tiene ese aire de perfume bueno de perfume bueno y perfume económico o sea en ningún momento te he puesto tan arriba un perfume de abón y creo que éste lo merece y con creces huele fenomenal huele riquísimo y lo súper recomiendo así que desde luego riquísimo consideraciones perfume que desde luego para mí es mucho más femenino que masculino la utilización de las frutas con ligeros toques dulces endulzando estos aromas desde luego hace que sea un perfume muy femenino la composición frutal tropical a mí me recuerda por supuesto un momento de primavera de irano que esto yo lo voy a reservar y lo voy a gozar de lo rico que es en verano porque a mí me encanta en ese momento y sí que es un perfume versátil en cuanto a la edad este tipo de perfumes mis adolescentes lo fulminan lo gastan y por supuesto desde la chica más joven de casa a la más adulta va a disfrutar de este perfume también señaló que cuando anunciaron este perfume de amar y rus en los catálogos de abón de españa se agotaron en la primera entrada se agotaron tal y como que yo también lo tenía pedido y tuve que esperarme hasta el mes siguiente que lo volvieron a tener con lo cual me imagino que para muchas más personas es un éxito de perfume así que amores que más estoy de distribuidora de abón en españa para cualquiera que quiera ojear los catálogos de mes a mes te dejo tanto la página web donde puedes buscar los productos ahí abajo y un enlace a lo que es el catálogo de abón que se va actualizando mes a mes en ese mismo enlace y puedes cotillear los perfumes que van saliendo nada más espero que este vídeo te haya sido de utilidad te haya gustado y por supuesto nos vemos en el próximo perfume adiós